Esto, señoras y señores, que el presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España ponga la telefónica al servicio de unos delincuentes para que espíen a una serie de personas y espíen teléfonos encriptados, varios ministros del Gobierno, etc., eso es de cárcel en cualquier estado de derecho. Y en los estados que no son de derecho, simplemente se hubieran limitado a colgarlo. Esto es impresentable y espero que en algún momento alguien en este país, que no estoy muy seguro, pero desde luego el día que haya un Gobierno digno aquí, esto tendrá que ver cómo es posible que el presidente de Telefónica ponga al servicio de unos delincuentes el servicio de escuchas de Telefónica para que puedan intervenir 15.000 llamadas. ¿De cuándo a qué el señor Villarejo tiene capacidad de desencriptar teléfonos o a controlar 15.000 llamadas si no es con la ayuda de Telefónica? Bien, aparte de esto, el señor, bueno, quiero decirles que porque esta gente... Vamos, tengo una llamada desde Argentina que me va a hablar de Venezuela. Bueno, vale, bueno, pues entonces vamos a ir por parte. Francisco González, que era un traposo, había vendido el chiringuito que tenía, que era FG Finanzas, a una empresa multinacional que era Merrill Lynch, que luego la compra el Banco de América y ahora se llama Banco de América Merrill Lynch. Le vende esta empresa en base a una contabilidad que le presenta y que se supone que, bueno, que era correcta. Bueno, esa contabilidad estaba falseada. Cuando Merrill Lynch se da cuenta, cuando Merrill Lynch se da cuenta, Claudio Aguirre, que es un tipo fenomenal, que es un español muy importante en Merrill Lynch, etcétera, esto presenta, se da cuenta, presenta una querella a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.